Aquí riego el arboliche Para tomar y tomar Cuando que el bolichero No me quiere despachar No me quiere despachar Porque ven y me ha contado Que soy un abandonado Y que ando sin trabajar Sírvame un vino De bolichero Sírvame un vino Haga el favor Que tengo el alma Llena de penas Y quiero ganas Con el alcohol Que tengo el alma Llena de penas Y quiero ganas Con el alcohol Y el saludo grande Para todas las FM que difunden de nuestra música Y somos Grupo La tentación Sírvame un vino Sírvame un vino De bolichero Sírvame un vino Haga el favor Que tengo el alma Llena de penas Y quiero ganas Con el alcohol Que tengo el alma Llena de penas Y quiero ganas Con el alcohol Estás escuchando Sonido azul Si usted quiere comprobar De su belleza y su aroma En Eugenio encontrará La manzana sabrosona Si usted quiere comprobar De su belleza y su aroma En Eugenio encontrará La manzana sabrosona Está en la quinta más chica Si usted quiere comprobar La prestigiosa Por eso es que voy cantando Aquí esta canción hermosa Por eso es que voy cantando Aquí esta canción hermosa Que rica pinta Que rico aroma La manzana sabrosona Que rica es Que sabrosa La manzana sabrosona Que rica pinta Que rico aroma La manzana sabrosona Que rica es Que sabrosa La manzana sabrosona Ay que rica pinta Que rico aroma Sonando, sonando La manzana sabrosona ¡Avejo! ¡Oh! 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 Que rica pinta Que rico aroma La manzana sabrosona Que rica es Que sabrosa La manzana sabrosona Que rica pinta Que rico aroma La manzana sabrosona Que rica es Que sabrosa La manzana sabrosona Y sigue, 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 sigue Porque suena para todos ustedes Para todos ustedes Para todos ustedes Para vos, Nelly Chauquén ¡Espera! Grupo La Tentación Desde Cucha Compras a Winkul Sonando, sonando Sonando, sonando Sonando, sonando Junto a MR Conejo ¡Oh! Este es un bonito cantar Un bonito cantar Que le dedico a un amigo Porque lo quiero antes llamar Lo quiero antes llamar Para que bebas conmigo Es que es un bonito cantar Un bonito cantar Que le dedico a un amigo Porque lo quiero antes llamar Lo quiero antes llamar Para que bebas conmigo Con baile adoro Vamos a parrandear Con baile adoro La cumbia va a sonar Con baile adoro Vamos a parrandear Con baile adoro La cumbia va a sonar Con baile adoro Vamos a parrandear Con baile adoro La cumbia va a sonar ¡Cumbia adoro! ¡Págame ese cuñado! Con baile adoro La cumbia va a sonar, con palador Vamos a barrandear, con palador La cumbia va a sonar